Fito, ¿cómo estás? ¿Ya escuchaste? Muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender el programa y el segmento. Adolfo Ponce de la Garza, dice José Luis Romero que le gustó mucho tu artículo de Trump que yo te discutí tanto aquí la semana pasada. Se hizo muy buena polémica, recibimos comentarios de todo tipo, buenos y malos y medianos. Bueno, trataste de articular una reflexión que no todo el mundo estábamos viendo en lo inmediato y que es válida y que habrá que esperar, a ver si ocurre o no ocurre. Pero la caída de Videgaray de alguna manera también te desmiente. Mira, la caída de Videgaray lo único que viene a hacer es lo que criticaba yo desde esa perspectiva del corto plazo, de los cortoplacistas. Entre ellos el presidente Peña Nieto entonces. Y ahorita ya está hablando porque de plano se le vino encima. Pero también hay que entender un poquito la caída de Videgaray. Digo, es verdad que fue la gotota que derrama el vaso o la gotita que lo derramó, pero Videgaray acumuló tal cantidad de poder que tiene amigos, pero también tiene enemigos poderosos que también se supieron aprovechar de la situación. Entonces, cada uno estaba buscando su propio interés. Él estaba puesto en la carrera de la sucesión. Y bueno, los otros, al ver este trastrabilleo, pues lo que provoca no es otra cosa más que provocar que el presidente tuvo una decisión o es recomponemos y tratamos de volver a reagrupar y de rezanar las fisuras del gabinete o sigue como el amigo y el vicepresidente y esto se va a salir de control. Entonces, opte el presidente por un manejo más del gabinete, por un manejo más adecuado de la sucesión presidencial y no tanto por el favoritismo hacia el amigo. Tan es así que él hace la deferencia al momento de despedirse de él públicamente. No, no. Yo digo, todo el mundo pensaba que fue más una renuncia que un cese. O sea, que si no se quiere ir, el presidente no le pide que se separe el cargo, ¿no? Nunca se la pidió, claro. Entonces, él al ver el magnum que se le vino, el tsunami, provocado por él, pues no tiene otra cosa más que... No, y ayudado, como tú dices, por sus malquerientes, que sí, ya eran muchos. Y sus malquerientes, exactamente. Entonces, bueno, tan es así que el movimiento que hace es muy interesante. El presidente no manda lo que todo mundo sospechaba y creía era que Osorio fuera a Cedesol para darle, ahora sí, rienda suelta. No es lo mismo dar los golpes y la política a andar repartiendo dinero y fortalecer en ese momento al candidato. Entonces, manda a un operador amigo de él, tan amigo como puede ser este... Luis Miranda. Videgaray Luis Miranda, lo manda a controlar... Quizás históricamente más Luis Miranda. Sí, claro. O sea, hubo épocas en las que Luis Miranda fue el que sacó de apuros al joven secretario de obra pública, era Peña con Montiel, ¿no? Así es. O de finanzas, no recuerdo. Sí hay un... de finanzas, ¿no? Sí. Si hay un cuate, cuate, pues es Luis Miranda, ¿no? El Videgaray Luis Videgaray es el gran orquestador, el intelectual de todo lo... del proyecto y es quien logra aterrizar, es esa mente maestra financiera de los amarres y de las interrelaciones para poder aterrizar el proyecto de Peña. Y deja abierta la posibilidad de otra alternativa de la sucesión con MID, que viene a darle tranquilidad, a que no sea tan cuestionado el relevo por otro neófito en el área de finanzas públicas y de la hacienda, sino con MID, quien ya tiene la experiencia, es bien visto, es mesurado, es... y al final está dentro de la... del juego de la sucesión. No tanto Luis Miranda, porque sabemos que él no está en el juego de la sucesión y va... es quien va a administrar los recursos de los programas sociales, ¿no? Y bueno, Fito, ¿en Guanajuato qué provoca este terremoto político? Lo tienes claro, ¿no? Luis Videgaray ha sido actor en la política guanajuatense, estuvo cerca de Bárbara Botello, estuvo muy cerca de Gerardo Sánchez, yo digo que también ha apoyado mucho al gobernador Márquez. Entonces, ¿cómo ves las consecuencias? Eso es donde vienen las consecuencias de ese poder, de ese vicepresidente, como se le llamaba y se le conocía a Luis Videgaray, ¿no? Va a dejar muchos huérfanos. La caída de Videgaray deja huérfanos por doquier y sobre todo en Guanajuato, como bien lo dices, Bárbara Botello era ya gente de Videgaray, cuando traiciona a Osorio Shon, se va con Videgaray, cuando viene el gobernador Márquez, quien era quien lo apoyaba por cuestiones naturales de dinero, pero también están los que resurgen y los que se fortalecen con estas medidas, como es Javier Aguirre, por ejemplo, dependía directamente de Luis Miranda, Luis Miranda se va de secretario, Javier queda... ¿Crees que cambie Javier la delegación de gobernación por la de Cedesol, por ejemplo? Eso no depende de Javier, de Gusto, depende más bien de la política general y de la fotografía como le estén viendo sus jefes en México. Tanto el secretario Miranda como ahora el secretario Shon van a ver la dependencia, porque también es verdad que al momento de salir un agente del presidente de la Secretaría de Gobernación, como era Miranda, subsecretario, le va a dejar abierta ahora sí la operación total al secretario Shon. Entonces hay que ver qué es lo que mueve a Osorio Shon ahora en esta nueva etapa de la secretaría para ver cuál va a ser el rol de los delegados. Y yo ahí me atrevo a ver inclusive la posibilidad ahora sí real de la revisión de los actuares de varios delegados que estuvieron bajo el cobijo de la sombrilla de Videgaray. En áreas controladas por gente de Videgaray, como es el caso de Gerardo Sánchez y sus ahijados políticos que tienen delegaciones, como es el caso también de Bárbara Botello que tiene una que otra ahijado en alguna delegación por ahí y tienen una serie de otros más. Esas van a ser las repercusiones en Guanajuato. Muy bien. Rápidamente, Fito, ¿cómo ves la visita mañana de Enrique Ochoa allá? José Luis Romero se explayó sobre el tema. ¿Trae algo para el periodismo guanajuatense? ¿Es una visita de protocolo y de cortesía y por no dejar dentro de una trama nacional? ¿O crees que deberás pase algo? No hay delegado. Van a llevar a hacerle un evento con acarreados en la Casa de Piedra. Ya se están manejando las convocatorias a líderes campesinos o grupos campesinos de la entidad para llenar y hacer ahí escenografía. Y hay 75 supuestos líderes de la clase política prevista que van a acudir a un desayuno en corto. ¿Qué esperas tú de todo esto? Mira, aquí es bien fácil. Tiene una alternativa el Comité Directivo Estatal. O secuestrar el evento y hacerle ver al presidente que tienen el control del priismo, de las estructuras y que no pasa nada más allá de lo que son ellos y ellos significan ese grupo político de Gerardo Sánchez y Bárbara Botello. O abrirlo, ser incluyentes y aceptar las críticas que se puedan manifestar y los enconos. ¿Es momento de críticas a la dirigencia? Es un momento en el que... ¿Viene a eso Enrico Ochoa a una catarsis del priismo local? Yo creo que es parte de escuchar de viva voz qué es lo que está sucediendo en todo el Estado o en todos los estados a los que está yendo, ¿no? Para que no le cuente nada más estar desde Palacio observando lo que le dicen sus lugartenientes. Sus vasallos tienen también algo que aportar y él quiere venir a ver qué está sucediendo, qué están viendo, siempre y cuando lo dejen llegar a ese nivel. Por eso va a ser muy interesante saber qué piensa hacer Santiago García del evento, cómo lo tiene conceptualizado. ¿De plano va a aceptar esa catarsis, va a aceptar esa apertura o va a provocar que con el secuestro del evento, entonces sí, se arrecien las críticas, se arrecien sus conflictos y esto truene como una olla de presión por otro lado, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que va a suceder. O sea, sí puede ser un catalizador que acelere cosas o que permita una oxigenación. Bueno, el hecho es que hay una crisis en el priismo de Guanajuato. Santiago García nos representa ya... No sé si a la mayoría, creo que es una minoría en el poder. Entonces Enrique Ochoa tendrá que llevarse una clara impresión de lo que está pasando. Y para eso no hay otra cosa más que haya exponentes de las otras ideas, exponentes de los otros grupos y que haya voces que le hagan saber al presidente Ochoa que en el PRI en Guanajuato su situación es esa. Para que entonces sí tome cartas en el asunto, porque tiene que entender el presidente Ochoa que el proceso de las elecciones 2018 son a la par de la Constitucional Federal, me refiero a las locales, y tiene que empezar los trabajos ya con un PRI unido. Porque como está ahorita el PRI, lo único que está garantizado es la guerra fratricida para pelearse las pluris. Eso es lo único que está garantizado. O sea, las migajas del pastel. Fito. Ahora sí que somos carroñeros de la derrota. Lo que Santiago criticó cuando fue candidato a la presidencia del partido. Gracias y te leemos en Zona Franca, otro artículo como el que escribiste, pues te catapultes a los primeros lugares de la página. Hombre, gracias. Gracias a ti, Fito. Buen fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo viernes. Claro que sí, con un gusto. Gracias. Bueno, yo voy a una pausa para regresar con Mónica Maciel Méndez.